El Parque Tecnológico Ambiental Guayabal de Veolia, en Norte de Santander, es el lugar donde se disponen los residuos de 21 municipios del departamento. Aproximadamente son 930 toneladas diarias que recibimos, 28 mil, 29 mil toneladas al mes. Estamos a 16.3 kilómetros del centroite de Cúcuta, en la vía que comunica Cúcuta con Puerto Santander. El parque se ha transformado en más que un relleno sanitario. El tratamiento que hacen con los subproductos que genera la descomposición de los residuos, como los lixiviados, que limpian a través de una planta de última tecnología, además de la descarbonización de todos sus procesos, ha permitido que ahora se logren desarrollar proyectos agrícolas y pecuarios. Es un parque que no solo maneja los residuos de disposición final que nos llegan, sino que tenemos proyectos ambientales en pro de la transformación ecológica. Por ejemplo, ahorita estamos en el área que es la granja. En esta granja tenemos patos, tenemos gansos, tenemos tortugas, tenemos mojarras, tenemos gallinas y otros pocos animales que son un bioindicador. Y nos sirve para saber que estamos haciendo las cosas bien, ya que todos esos animales no sufren ninguna afectación, sino que muy por el contrario se están reproduciendo. La apicultura es otra actividad que se desarrolla en el parque. Entendiendo que las abejas son animales sensibles a los tóxicos y que tienen un amplio radio de acción, son uno de los mayores bioindicadores de la correcta disposición de los residuos. En 81 metros cuadrados se manejan más de 10 colmenas con abejas de castilla y anualmente se obtienen 10 litros de miel por panal. ¿Qué nos indica esto? Que todos nuestros vecinos pueden tener proyectos agrícolas, pueden tener producción de aves, de peces, de plantas sin sufrir ninguna afectación. El parque tiene producción de mojarra, huerta, vivero de árboles y plantas ornamentales, producción de huevos de gallina negra que se reparten entre el personal del parque. La granja y la huerta están a escasos 9 metros de donde comienza el Vaso Norte, a donde anteriormente llegaban todos los residuos. Tenemos convenios con diferentes organizaciones y con diferentes entidades públicas en las cuales donamos las plantas para revegetalizar y arborizar zonas que han sido afectadas. Nosotros aquí tenemos nuestro vivero con más de 5 mil unidades con los que podemos acceder a todas las peticiones o dar cumplimiento a todas las peticiones de colegios, universidades. En la huerta producen de manera orgánica frutas como maracuyá, papaya, guanábana y otros productos como la uyama, cebolla junca, cilantro, yuca y ají. En el parque Guayabal se desarrolla cualquier tipo de especie vegetal y animal sin ningún tipo de afectación debido a la responsabilidad ambiental en la disposición final de los residuos.